Mire, me acaban… Buenas tardes, compañeros, buenas noches. Los grupos que están viendo la sesión aquí en el Congreso me piden, diputada, comente que sería bueno que se asigne presupuesto para repoblar los arrecifes. La SEMA gastó millones en un seguro para proteger los corales en caso de huracán, en vez de invertirlo en equipos de buzos para generar los viveros. ¿Podría usted, por favor, diputada, mencionar que existen AC que reclutan buzos para sembrar viveros de corales, para repoblar los arrecifes? Y el gobierno de Quintana Roo debería de tener equipos de buzos del Estado para repoblar los arrecifes, de acuerdo a lo que está leyendo la diputada Mildred de Yohanet. Es lo que me pide aquí un grupo de la sociedad civil, es mi participación en este momento y lo veo muy interesante y muy loable y muy bueno, en lugar de contratar a otros, pues debe haber jóvenes aquí en Cozumel, en Isla Mujeres, en nuestras islas, que seguramente saben nadar muy bien y que pueden aprender perfectamente, así como van a aprender ahora el oficio para trabajar en el Tren Maya de Ingenieros Ferroviarios. Pues también que aprendan nuestros jóvenes el oficio para sembrar ellos los corales y no tenemos que contratar grupos de fuera que nos cuesten tanto. Claro que es bueno contratarlos de entrada, pero que enseñen a los nuestros, que se multiplique el efecto. Está bien, que vengan, que nos enseñen y que los quintanarroenses aprendan y que se reproduzca el ejemplo, porque eso es una tarea permanente, tenemos que cuidar los corales, el manto coralino que después del de Australia es el más importante, si no me equivoco Australia es el más importante del mundo y el segundo más importante del mundo entiendo que es Cozumel, pero ya ahorita está viviendo el tema del blanqueamiento de una forma ya peligrosa y que sí tenemos que tomar cartas en el asunto de manera urgente. Muchas gracias.